Un hombre fue apresado tras ocupársele dos escopetas que supuestamente sustrajo a una persona que labora como seguridad privada en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Michelle Almonte, de 28 años de edad, residente en la calle Castillo Arriba, en este municipio. Según el informe de la policía, el prevenido sustrajo las escopetas el 21 de marzo de 2019 al nombrado José Paniagua, quien pertenece a la Compañía de Seguridad Guardiánres Regionales. Almonte fue detenido en un momento que intentaba vender las armas de fuego en un punto de drogas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.